Bueno, en primer lugar aplaudo las medidas que tomaron estos estudiantes porque la verdad que acá en el ramal es gravísima la situación. Y sabes que mientras me mensajeaba con Araceli para preguntarme si podía salir al aire y por ahí preguntaba a otros colegas justamente sobre esta situación en las instituciones, me daba cuenta de que aquí estamos como adormecidos. ¿Por qué te digo esto? Porque todo el tiempo en los grupos de WhatsApp de institucionales docentes se están subiendo los certificados médicos por vengue de tanto de estudiantes como de docentes. O sea que hay mucho ausentismo en las últimas semanas. Mucho, muchísimo, muchísimo. Más del 50, un 40 por ciento. Mira, no te podría dar un porcentaje exacto, pero por lo menos en cada curso de mi escuela, por ejemplo, son 5, 6, 7 los estudiantes que están o que tuvieron dengue o incluso los mismos docentes o familiares de docentes. O sea, todo el tiempo es como una gotera, ¿viste? Caso de dengue, caso de dengue. Ahora, a nivel general, ¿no? Social, nadie maneja ningún número porque evidentemente no hay ningún tipo de interés en que se sepan cuáles son las estadísticas, ¿no? Por los casos de los casos de dengue que hay acá, digamos, en esta zona del Libertador. Incluso nos decían que había situaciones de personas que habían tenido o habían contraído dengue ya hasta por segunda vez, inclusive. Sí, 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 se dieron muchos casos de eso, que ya el cuadro, digamos, es mucho más grave cuando se da el segundo contagio porque hay hemorragias y demás. Entonces, son muchísimos los casos de dengue que hay acá. Porque en el parte oficial, en el parte oficial, dice a la fecha solo tres nuevos casos de dengue. El Libertador. El Libertador. Bueno, esta mañana escuchaba en un canal local a una médica que justamente estaba informando que ella, de manera privada, tuvo que internar a algunos pacientes suyos porque en los hospitales no hay lugar. O sea, no hay, no da abasto. No hay camas. No dan abasto a los médicos. No hay camas y no hay personal. ¿En el orías? En el orías, así es. Entonces, ¿no estaría coincidiendo el parte oficial con lo que sucede en la realidad, no? Porque si estamos hablando de un hospital que ya no tiene espacio, que están accediendo a los privados, y de la cantidad de certificados presentados, que hayan habido solo tres casos, llama la atención. Así es. Al menos tres comunicados, evidentemente. ¿Y qué pasa en los centros de salud? ¿Hay médicos allí para la atención? Porque hace como 20 días que hemos visto algunos videos de mamás con pequeños en el piso, en la vereda de los calorías. Hemos tenido referencias de gente que nos decía más de seis horas esperando que nos atiendan en el orías. No hay suficiente cantidad de médicos. ¿En los puestos de salud del Libertador se ve lo mismo? Sí, sí, sí. En los puestos de salud es igual e incluso son los que terminan derivando a los casos al hospital central. Y es una realidad también de la espera de horas y horas. No solamente por el problema del dengue. Hoy por hoy es la pandemia del dengue. Pero después, en general, se da esa situación en el hospital público aquí en Ledesma, acá en Libertador. ¿Y qué estarán encontrando cuando van, digo, a hacer las consultas? Porque también nos llegaban mensajes hablando de los insumos. Dicen, vamos y no encontramos nada. Si bien los especialistas médicos hablan de evitar la automedicación, de algunos medicamentos específicamente que piden, en definitiva, no tomar. Pero dicen los vecinos, ni siquiera un paracetamol. No hay alguna asistencia real para los que llegan en condiciones, obviamente, delicadas, porque los síntomas son más fuertes, de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, justamente esto también informaba esta mañana la médica que escuché. Incluso ella planteaba que en las farmacias también hay desabastecimiento de algunos elementos en particular, como, por ejemplo, las ondas, ¿viste?, para pasar el suero y demás. Bueno, ella planteaba que, por ejemplo, eso tampoco hay en las farmacias. Ah, ya no se encuentra eso ni en las farmacias. Ni en las farmacias. Es importante eso porque para evitar casos de deshidratación, algunos llegan a utilizar mucho el suero, ¿verdad? Por si la fiebre es alta, tienen diarrea y vómitos, que es parte de estas sintomatologías que se están dando. Es importante eso, poder recibir suero, ¿verdad? Así es. Y después los síntomas son así como ustedes lo dicen, son brutales. Entonces, yo todavía no me contagié, pero conozco a muchas compañeras de la escuela, amigas y amigos que sí, y los síntomas son tremendos. Sí. Bueno, y aparte, además... ¿Y usted qué recaudos toma, profe? ¿Qué recaudos toma? Porque la verdad que ahora llama la atención el que todavía no se contagió, ¿no? Porque nos decían que ahí, bueno, ya la situación es tan general, o que puede haber sido asintomática también. Yo estoy con el spray repelente todo el tiempo, y así varios, en la mochila, en las carteras, uno o dos repelentes, porque si no, no es imposible. Encima son caros y escasean también, ¿no? Son carísimos. Bueno, hay también una cuestión oportunista por parte de los comerciantes, ¿viste? A la hora de vender los repelentes, entonces se genera un cuadro, ¿no? Muy agudo, digamos, porque tenés por un lado que es difícil el acceso a la salud pública, difícil el acceso a un spray repelente, el ausentismo en las escuelas, ¿no? Es un cuadro bastante complejo. Ese es un dato que quería también consultarle. En las escuelas, nos vamos a focalizar en el ámbito escolar. O sea, tanta cantidad de ausentismo, no hay ninguna directiva por parte del Ministerio de Educación. Si hay tantos contagios, no se analizó, no les dijeron ustedes, bueno, ante determinada cantidad de alumnos con la sintomatología, vamos a suspender las clases, se pueden suspender las clases. Vamos a profundizar otras medidas, fumigación, limpieza, desmalezado. Eso, ¿cómo se está tratando? Bueno, acá en Libertador, hasta donde tengo conocimiento, todavía ninguna institución suspendió las clases, ya sea por casos o por fumigación. Sí me acaba de llegar un mensaje de una institución de fraile pintado que justamente desde mañana viernes suspende las actividades de manera presencial, pasan a ser virtuales, porque justamente están fumigando la escuela. Ajá. ¿Escuela primaria? Escuela secundaria. Ah, ¿de? El bachillerato, sí creo que es bachí, bachí 3, no me acuerdo. Ah, de fraile. De fraile pintado. O sea, hasta acá ninguna de las escuelas o colegios en Libertador, ni primaria ni secundaria, ha suspendido a las escuelas a pesar de nivel de contagios, porque usted referenciaba, no menos de 5 o 7 alumnos por aula están con certificados médicos, y esto no es que se pasa, durante la semana se van renovando los certificados, o sea, el contagio o el brote va creciendo, porque no bajan de ese número desde hace cuánto, hace un mes y medio, dos meses, que vienen con este número de complicaciones en chicos o docentes incluso. Entonces eso no baja, pero las actividades siguen siendo normales. Y fumigación y demás, esta es la primera referencia que tienen de una escuela de fraile, que están fumigando. Así es, así es, así es. También hace como un mes. Sí. Claro. Ahora entendemos por qué los chicos de San Pedro decidieron hacer una sentada, si no está previsto aparentemente. Exactamente, así es. Sí, sí. Qué bárbaro. Así que bueno, creo que nos va a servir, nos tiene que servir justamente como alerta, ¿no? Este caso de San Pedro y de Fraile Pintado para que acá también se tomen, tomemos medidas acá en Libertador, porque la verdad que la situación es insostenible. ¿Usted piensa que las autoridades están minimizando un poco el tema, que tratan de agotarlo solo, se limitan a decir el descacharrado, el descacharrado, y nada más, y después que lo minimizan bastante? Sí, estoy totalmente segura de eso, ¿no? Y tanto las autoridades locales como las autoridades provinciales. El hecho de que una institución de la salud pública como es el Hospital Orías no dé abasto con estos casos, ante tantos casos de dengue, que aparte es una enfermedad que no es de ahora, es una enfermedad que viene de siglos, digamos, y que no den abasto ante los requerimientos, digamos, de la población, es una clara demostración del ataque a la salud pública, del ataque al pueblo trabajador, que la única que le queda es tener que caer en el hospital para la atención médica, y aún así no existe el acceso a la salud.